Si estás viendo este video, significa que el Beto Pasillas del futuro está ahorita en este momento celebrando, comiéndose un Chili Dog y tomándose una cervecita, porque en serio llevo años, bueno no años, meses, queriendo grabar videos largos para YouTube en el que te muestro las letras de cámaras o básicamente el proceso de mis videos cortos que subo a Instagram o a TikTok. ¿Por qué he querido hacer esto? Porque creo que muchos de ustedes pueden, uno, valorar más los videos y dos, también ver pues el proceso y a lo mejor inspirarse para hacer sus propios videos. Entonces, el video del que vamos a hablar el día de hoy, mi entrevista o mi interacción con Will Smith. Te voy a poner el video para que lo veas y en este video largo vamos a irnos paso por paso de cómo fue que hice este video, ¿ok? Este soy yo, jugando piedra, papel o tijera con Will Smith. Una vez me dijeron, no conozcas a tus ídolos. Y de eso trata el video del día de hoy. Hola Beto, ¿cómo estás? Te espero muy bien. Oye, ¿qué crees? Te tengo una propuesta. La vida es rara porque aunque a veces parezca que tienes un plan para el futuro, esta se encarga de decirnos que el futuro no existe y todo puede cambiar. Y así como hay noticias malas, también hay noticias buenas. Y hace unos días recibí una buena noticia. Vamos a tener la premier de Bad Boys. El protagonista es Will Smith con Martin Lawrence. Y vamos a poder entrevistarlos. Y pensé en ti, todo esto es súper confidencial. Contexto. El príncipe del rap era mi programa favorito cuando tenía ocho años. Y Will Smith es uno de mis actores favoritos. Amigos, hay sueños que tardan 25 años en cumplirse y este es uno de ellos. Oh, y en el piedra, papel o tijera, yo gané. Dice yo, una flechita y luego un circulito aparece ahí en verde y luego dice Will Smith. Esto surgió porque yo hace muchos años dije, quiero diferenciarme de todos los demás youtubers que existen. Entonces quiero ponerle música diferente a mis videos de YouTube. Y quiero usar tipografías diferentes a YouTube, a mis videos, para hacerlos diferentes, que se distingan de todos los demás. Entonces, cuando ven ese tipo de cosas, es mi letra. Literalmente mi letra. Me compré un iPad específicamente para poder hacer eso. Para yo poder, en vez de usar una tipografía, usar mi letra. Lo que yo normalmente hago es, grabo aquí la pantalla y con mi letra hago las flechas, pongo este soy yo. Lo que termina siendo un video como este. Vamos a verlo. Yo lo hago el circulito. Y luego, bueno, aquí muchos intentos. Hasta que me gustó este, que es aquí. Yo hago este video en pantalla verde porque en mi programa de edición, yo quito la pantalla verde para que solamente quede aquí la palabra, como es en este caso, Will Smith. Y en el programa le cambio, en vez de que sea blanca, le pongo rosa, le pongo rojo, le pongo verde, el color que yo quiera. ¿Ok? Espero están explicando. Uno siempre empieza de una manera. Entonces, cualquier opinión constructiva que tengan para hacer estos videos mejores, por favor, díganos. Aquí quiero hacer una transición que es una clásica que yo hago, que es salir del último cuadro a impresión. Entonces, apenas voy a grabar esta transición. Acompáñanos a ver cómo sigue la próxima toma. Porque yo ni sé. Pero bueno, vamos a arreglar aquí y regresamos. Vamos a usar este tripié que se llama SysTand. Y algo bien importante. Entonces, lo que voy a hacer es transición de imagen digital a imagen física, que está aquí ya impresa, como la pueden ver. Entonces, arriba de eso, le voy a poner la frase que voy a decir en voz en off, que es, algo así como, una vez me dijeron, no conozcas a tus ídolos. Entonces, cuando yo diga eso en voz en off, voy a pegarlo aquí. Como voy a pegar esto, muy probablemente la foto de aquí se va a mover. Entonces, no quiero que se mueva, no me gusta que se mueva. Entonces, le voy a poner una cinta abajo. ¿Ok? Ah, es por acá. O sea, ya estoy abusando, de verdad, no es necesario. Creo que con una ya está bien. Ok, como puedes ver, no está exactamente muy bien centrado ni nada. Pero no pasa nada porque en la edición yo voy a acercar. Esta cámara graba en 4K, no sé cuántos cuadros, 24 cuadros en 4K. Entonces, podemos hacer el acercamiento y no va a pasar nada. Ok, ahora voy a poner esta frase. A mí me gusta poner las frases de mucha manera, ustedes saben, en pintura, con, a veces lo he hecho aquí con un marcador. Esta vez vamos a usar esta etiqueta porque la acabo de comprar y la quiero estrenar, literalmente. Es una etiquetadora, así le dicen. Bien, ya puse varias frases. Mira, ven, acompáñame. Por ejemplo, aquí puse una frase de mi libro Ciernas en las venas que dice, todavía está todo por pasar. Muy cierto, no pasa nada por lo cual estés pasando en este momento. Todavía falta todo por pasar. Acá hay otra que te quiero enseñar. No quiero hacer lo que todos hacen. Esta es muy importante y aquí en la oficina siempre tenemos que acordarnos de hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos para acá. También te quiero enseñar un poquito de lo que armamos. Tenemos esta lámpara que le decimos el globo. También está en un C-Stand porque está fuerte y mamey. Y aquí pusimos dos lámparas, una roja y una azul. Estuvo un poquito morado. Igual se va a ver un poquito, pero cuando ponga mi mano en la cinta, sí se va a notar. Entonces, pues está un poquito acá tipo Blade Runner. Como son colores que nos gustan mucho utilizar. Vamos a ponerla en manual. ¿Por qué en manual? Porque si está en automático para cuando meta mi mano, me va a enfocar la mano y no queremos esas cosas. Siempre gané de estas cosas. ¿Por qué? Porque es one shot. Una sola toma. Sí se puede hacer más tomas porque sí tenemos más cinta, pero no quiero hacer más tomas. Entonces, casi todo lo que hacemos es one shot. Yo le digo a Alan, prepárate bro, one shot. Y lo bueno también es que cuando algo es one shot, o sea una toma, no te equivocas. Ok. Ya está grabando. Ya le quité esto. Entonces, vamos a dejar ahí tantito sin meternos para que agarre el primer cuadro. Y ahora sí. One shot. Ahí va. Una, dos, tres. Voy a checar la toma y espero que se haya salido bien. Denme un segundito. Ok. Y ahí te la toma y me gusta, mira. Vamos a verla acá. Déjame la pongo aquí. Una pelotijera con Will Smith. Una vez me dijeron, no conozcas a tus ídolos. Ok. Está decente. O sea, me gusta. Igual le voy a agregar ahí unas cositas también ahí con el iPad así, no sé, para recalcar esto otra vez. De ahí quiero salir a otra transición que literalmente va a ser lo mismo. Voy a imprimir esta foto, pero en papel grande y la voy a escribir. Vamos a ver eso ahorita. Otra cosa que también quiero decir de por qué no había hecho esto es porque Alan y yo estamos concentrados grabando el video. Y pues Alan ahorita está grabando el detrás de cámaras y el video. Entonces, estamos las mentes bien enfocadas. Esperamos próximamente tener a alguien más que se encargue de grabar estos videos detrás de cámaras. Si tú estás interesado y vives en Monterrey, échannos un mensaje, por favor. Pero bueno, próxima toma. Ok, siguiente toma en la que para mí es la escena en la que termina la intro, la introducción de este video. Voy a salir otra vez de transición de la cámara, salgo, voy a arrugar el papel y ya, doy la entrada. De esto va a tratar el video, ¿no? De fondo, color rojo, color azul y acá dos lámparas justo en la cara. Y hay un poquito de distancia ahí para que estas luces no peguen tanto en el fondo y se oscurezcan y si salga un poquito ahí del colorcito. También es One Shot. Sí tenemos más hojas, sí tenemos más papel, la, 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 pero vamos a hacerlo en una sola toma. Entonces, vamos, venga. Y de eso trata la historia del día de hoy. One Shot. Ok, en la siguiente toma es un timelapse del tiempo yéndose para atrás, porque son como siete días después. Pero quiero representar simplemente que estamos viajando en el tiempo. La toma es de este reloj, este bonito reloj que compré en internet y vamos viendo cómo van pasando los minutos y horas hacia atrás. No quiero grabar 20 horas seguidas, no quiero hacer un timelapse de 20 horas seguidas. Entonces, la otra vez se me ocurrió un hack. Como aquí lo puedo mover el tiempo, girándole aquí. Dije, ah, bueno, pues hago una sola toma de esto y le hago una máscara recortando aquí y los reflejos que sea de mí. No eso me explico. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo difícil? Que el reloj no se puede mover. Cuando yo haga esto, no se puede mover así, porque si no va a estar bien raro. Entonces, ahorita vamos a grabar y van a ver. Voy a dejar una toma limpia primero y luego ya es cuando me acerco y lo giro, ¿ok? Nomás déjenme ver si el reloj está bien posicionado como quiero. Que sí está bien. Me voy a acercar y con mucho cuidado voy a girar esto. Hey, hace mucho calor, ¿eh? Oigan, vinimos a este parque que de hecho nos corrieron porque hay una producción allá que me voy a enterar qué producción es. Porque fueron muy groseros con nosotros, ¿eh? Hay maneras de ser amables. Nunca hay razón para ser grosero. Y la gente que hizo ese video, que espero alguien esté viendo, fueron muy groseros. Entonces, ojalá su trabajo salga mal. Pero bueno, hoy vinimos a este parque que me gusta mucho para hacer esta toma. Que básicamente es de la cámara grabando a la pantalla de otra cámara. Lo construimos con esta cosa que pueden ver aquí. Y está muy padre porque, no sé si está prendido aquí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes ya vieron la toma. Puedes esos dos palos ahí en una cámara de otra. Y pues se ve, se ve padre. Y así hicimos esta toma. Y como siempre, vení en la tercer. Siempre hay que venir en la tercer. Ok, ahora vamos con la toma en la que abro el paquete que recibí con la mala noticia. Encontré esta caja que tenía ahí llena de dulces vero. Muy buenos dulces vero. Entonces, la abrí así para que haya más profundidad. Y Alan le puso este lente. ¿Qué lente es, bro? 8 milímetros. 8 milímetros. Es como súper abierto. Entonces, está más chido porque hace que parezca que la caja es como, no sé, como mucho más grande. Y una profundidad más chido. Alan también le puso esa lamparita para iluminarme la cara. Y ya, la acción es muy sencilla. Ok, la siguiente toma. Bueno, más bien la siguiente escena es, yo en la noche valiendo queso, cuando de repente recibo una notificación. Entonces, quiero hacer dos tomas. Una es, desde el punto de vista de arriba, que vamos a hacer con este tripié. La cámara aquí puesta, este, y yo acostado así como valiendo queso. La siguiente toma va a ser desde este ángulo para tener al celular en primer plano y que se prenda. Y desde que, ah, sonó, llegó una notificación, un mensaje nuevo, ¿no? Entonces, pues como es de noche, o bueno, yo quiero, voy a contar la historia de que es de noche. Terramos las cortinas, pusimos una luz ahí azul, este, y esta vela que justo el aire acondicionado le está pegando aquí. Y me gusta porque hace que se estén moviendo las, las flamitas. Nada, me gusta mucho decorar con cosas. Aquí le puse carpe noctem, que es aprovechar la noche. Y pues ya, para poner la cámara usamos este C-Stand también, que lo usamos para muchas cosas. Y nada, básicamente esa es la toma. Todo oscuro, una luz azul ahí, que pues le da esa texturita que es de noche, pero pues una lámpara y es todo. Entonces, primera toma, vamos a hacerla. Y la siguiente toma que vamos a pegar, primero va la de arriba y luego esta. La de arriba es como que para dar un poco de contexto de en dónde estamos, ¿no? Y luego esta, pues ya es la acción. O sea, el momento en el que recibo ese gran mensaje que va a cambiar mi vida. Y en el que me van a invitar a entrevistar a Will Smith. Entonces, como les digo, es tripié, cámara, primer plano, está el celular, llega notificación. Alan me enfoca a mí y yo me saco de onda y volteo al celular. Esta es toda la acción que hay que hacer. Bueno, ahí está enfocado el celular. Llega notificación, Alan le pica y me enfoca a mí y yo agarro el celular. Pero bueno, siguiente toma. Me acabo de acordar de algo porque le dije a Alan, ya me voy a cambiar este suéter que me está picando un chorro. Bueno, a ver, esto es personal, pero yo tengo playeras o ropa de todos los colores. Porque para mí es parte del arte de los videos, o sea, de lo que se ve, ¿no? Entonces, a ver, estamos oscuros. Ahí está vela prendida y esa luz azul. Entonces, ¿qué ropa me puedo poner que sobresalga? Creo que a veces también hay que tomar en cuenta esos detallitos. No hice preproducción de este video corto. Entonces, pues ha sido sobre la marcha, muchas tomas. Y ahorita que estuve editando el video me di cuenta que faltaba algo que fue la toma que sigue después de que recibo la buena noticia que es el mensaje. Y dije, a ver, ¿qué voy a estar haciendo mientras escucho el audio? Entonces aquí platicando con Alan se nos ocurrió una toma que vamos a ver ahorita que es un over the shoulder de yo recibiendo la notificación de Cinépolis. Entonces le doy clic, me pongo audífono y ya una toma en la que estoy escuchando el audio. Una toma extremadamente sencilla. Solamente quiero que salga la palabra contexto para explicarles un poquito de por qué Will Smith para mí es especial. Entonces, en esta caja de luz puse la palabra contexto. Lo que voy a hacer es simplemente prenderla. Pero quería que fuera como cuando está apagada todo completamente negro y luego al prenderla, pum, contexto. Entonces, algo que no puede faltar en mis videos es cinta doble cara. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pego con cinta doble cara. Es súper resistente. Por ejemplo, ahorita. Entonces dije, quiero un fondo negro. Ah, pues tengo la pared negra. Vamos a poner simplemente esto aquí. Y listo. Todo oscuro se va a ver bien. Entonces, pues simplemente no vamos a poner un clavo ahí. Nada más. Tenemos un segundo. Sigue grabando, sigue grabando. Ahí va, ahí va. Ahí va, poco a poco. Ahí está. Listo. Tienes la cinta pegada ahí y la pegamos acá. Y a veces no está derecho, no pasa nada. Y listo. Entonces, vamos a apagar las luces. Apagadas. Voy a llegar y decir, hey, contexto. Muy fácil, ¿no? Por eso yo también guardo casi todo. En serio, hasta una caja. O sea, esto yo lo compré hace años. Entonces, las cosas que ya tengo, las cosas que voy a comprar, ¿me van a servir para mis videos? Sí. Ustedes saben que yo soy amante de lo retro, de lo vintage, básicamente de lo que pasó a finales de los noventas y principios de los dos miles. Mis películas favoritas, música, etcétera, etcétera, es de esa época. Que de hecho, 2001 fue un gran año, ¿eh? Salió Harry Potter, El Señor de los Anillos. Creo que musicalmente fue un gran año. Pero bueno, X. Entonces, los que me siguen en Instagram, síganme en Instagram, o sea, si no me siguen, síganme, arroba Beto Pasillas. Pero los que me siguen, vieron los videos que estuve subiendo para antes de cumplir 33 años. Y en la intro, cuando iba a empezar ya como que el episodio, aquí ponía el título o de lo que iba a tratar el video. Entonces, ahorita, o sea, para esta toma, pues básicamente voy a poner aquí como si estuviera poniendo un episodio del Píncipe del Rap. Entonces, bueno, este VHS lo agarré de casa de mi mamá. O sea, es un VHS que tenemos ahí. No sé qué hay adentro, la verdad, pero lo estoy usando como prop. Compré esta videocassetera literalmente para algún día hacer estas tomas. Sigan vendiendo videocasseteras, ¿eh? Esta la compré ahí en Amazon o Mercado Libre, no sé. Y yo hice en Photoshop estas etiquetas. O sea, busqué en Google como eran las etiquetas de antes y la hice literalmente yo. O sea, en Photoshop y las imprimí en papel de calcomanía. O sea, este papel es una calcomanía. Y ya, simplemente escribo lo que voy a poner. En este caso el Píncipe del Rap. Quito la calcomanía y lo pego aquí. Y para hacer la toma, en la que meto el VHS y empieza el capítulo. Entonces, pongo un culocito a la tela atrás. Ponemos esto. Aquí está la cámara en tripié. Y así se hace esta toma. Vuelvo a lo mismo. Esa toma de dos segundos. Pero el, o sea, preparar el, el tener que comprar videocassetera, comprar el VHS, hacer en Photoshop el diseño, imprimir, comprar el papel de calcomanía, etc. Eso es lo tardado. Pero esto es lo que a mí me hace dormirme feliz sabiendo que hice bien mi trabajo. Entonces, bueno, así se hace esta toma. Ok, esta próxima toma surge porque yo todavía estoy yendo a casa de mi mamá y había visto que en un cuarto había una tele antigua. La tele que teníamos en los principios de los 2000, yo creo, en la cocina, donde veíamos la tele a la hora de comer. Y esa está acá. Yo me acuerdo que le decía a mis papás, en casa de mis amigos tienen tele en la cocina y está bien padre, no sé qué. Y bueno, al final, no me acuerdo ni cómo, pero compraron, ay wey, está bien pesada. Compraron esta tele y le había estado echando el ojo y dije, me la voy a llevar. Y la he estado usando para, pues para videos, para ahí poner algo de lo que estoy hablando. En este caso, pues la toma es en tripié. O sea, bueno, lo que va a pasar aquí en la tele adentro es que voy a poner la intro del Príncipe del Rap, de Will Smith. Aquí voy a hablar de lo fan que yo era de ese programa. Entonces, algo que he aprendido, por la primera vez que lo hice, es que la cámara tiene que estar en tripié. ¿Por qué? Porque obviamente aquí no va a aparecer el Príncipe del Rap. Esto lo voy a poner en postproducción. Entonces le voy a hacer una máscara para recortar en la pantalla y poner ahí la imagen, ¿no? Si no está en tripié, la persona que te va a estar grabando se va a estar moviendo. Entonces, hacer la máscara, vas a tener que ir cuadro por cuadro moviéndola. Y es mucho más trabajo. Es algo que te podrá tomar de que 30 segundos te va a tomar ahora 10 minutos, no sé. Entonces, cámara en tripié, una luz de aquí enfrente, pusimos acá dos colores atrás y listo. Nada más es como actuar, que aquí está pasando el Príncipe del Rap, es como... Y listo, así se hace esta gran toma. Cada toma dura como 3 segundos máximo. Entonces, para que valoren y vean todo el trabajo que hay detrás de una toma de 3 segundos.